Allá para la pisañera ¡Olé! 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 Y solamente que no se lo estira caliente ¡Vale! No importa aunque se cabe la tapa de las pastillas Mañana les ponemos una dieta de extracto ¡Puro chelo! ¡Un chão! Me dicen enamorado, pero de eso nada menos Me dicen en negro, pero consuelo Porque si me falta un rayo, no me derramo a la pared Ay mamá, por Dios, por Dios que borro el sueño Que me siga la tambora, que me toquen el infeliz Por ser yo perdido y todo en mi muerto Y no te vean como mentir Ay mamá, por Dios Ay mamá, por Dios Me espanta la escucha, guate ¡Órale, Juan Barrago! Ay mamá, por Dios Ay mamá, por Dios Por Dios que borro el sueño Me siga la tambora, que me toquen el infeliz Me siga la tambora, que me siga la tambora, que me siga la tambora Ay mamá, por Dios Ay mamá, por Dios En esta ocasión, complaciendo a todos y cada uno de ustedes Que ya se está recordando Y que ya está aceptando los temas musicales Que desean escuchar En esta ocasión a todos y cada uno de ustedes Queremos...